Un lugar que cumpla con las condiciones necesarias para poder ofrecer sus productos, eso piden los vendedores del mercado municipal de Apastepeque. Acá lo que necesitamos es que reparen el mercado porque acá no hay baños, no hay agua potable y cuando llueve todos nos mojamos, como que fuera coladera. Se puede ver todas las mesas están deterioradas, todo está bien aquí, bien desordenado. Entonces, necesitaríamos a alguien que nos apoyara acá. Ellos consideran necesario que este lugar sea remodelado e hicieron un llamado a la alcaldía municipal de Apastepeque. Que nos pudieran ayudar aquí a reparar porque acá, bueno, nosotros acá a diario se paga, entonces sería justo que el mercado estuviera en buenas condiciones. La misma situación manifestaron que están pasando vendedores de comida de estos locales ubicados en el desvío de San Vicente y también hicieron un llamado a la comuna de Apastepeque que tome cartas en el asunto porque este lugar se está deteriorando. Indignados se encuentran los feligreses católicos del Cantón San Isidro en el municipio de Verapaz, después que delincuentes ingresaran al templo y robaran más de 2 mil dólares y objetos de valor. Venimos a ver y de hecho la ventana estaba cortada y nos dimos cuenta que se había metido a saquear. Lamentable lo sucedido. Nosotros inmediatamente llamamos a la PNC y luego al párroco de aquí, de la parroquia, y le informamos de lo que habíamos visto. Ellos piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto y ayuden a dar con el paradero de los delincuentes para que respondan por lo que ellos consideran un sacrilegio. Vinieron los de la PNC, hicieron la inspección necesaria, tomaron huellas y revisaron que todo estaba, que había muchas cosas que se habían llevado y que estaba dañada la ventana, la puerta de la sacristía, y pues hacían falta del equipo de sonido y se habían llevado las ofrendas. La feligresía dijo que esta es la cuarta vez consecutiva que ingresan a robar a la iglesia y solicitaron un puesto policial en la zona para que no sigan sucediendo este tipo de hechos. El Dr. Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz, una esperanza de vida.